pero también esta semana salió el juego favorito de Kenk, por supuesto si han visto las redes sociales Suicide Squad Kill de Justice League tiene un 62 e Inmetra Critic agregado pues eso en Playstation 5, en PC tiene un 70 y la verdad es que he visto una oleada tremenda de hate que no he visto casi que desde que salió de Last of Us Part 2 esta quizás se lo gana un poco más a pulso por varias aristas, primero que nada por ser jugado como servicio segundo porque la historia la gente se comenzó a enterar de lo que está pasando y pues es una despedida muy infame a lo que fueran los juegos de Arkham comparto un poco ese sentimiento pero también creo yo un poquito, quiero ser abogado del diablo en el sentido de que como no lo he jugado no puedo opinar al 100% de decir, uy este juego está malo pero pues la historia si está un poco trucha, ¿no? en todo caso muchas incoherencias dice la gente pero ¿tú que estás más metido? pues es un juego de DC después de todo maldito DC arruinó DC ¿qué está pasando Kenk? bueno antes de que la gente diga que solo por el tema de Arkham le tiro pestes a este juego yo llevo diciendo más de un año que no me interesaba este juego en lo más mínimo porque el gameplay se veía malo entonces ya ahí sí no me van a dejar mentir yo desde antes decía el juego no veo nada que me llame la atención de este juego se ve genérico se ve simplón etcétera y eso terminó siendo ahora a nivel sí le empecé a tirar más hate o sea si la historia fuera ni fun y fa lo hubiese olvidado ¿no? como fue que el Gotham Knights salió no le presté atención y ya espere que baje a 20 dólares y ahí lo compré hubiese sido lo mismo acá si no hubiese sido porque ¿cómo chucha vas a hacer este el epílogo de la saga Arkham? son imbéciles en fin pudiendo hacer tierras alternativas bueno y termina siendo el Joker uno de la tierra alternativa hubieras hecho todo de la tierra alternativa ya o sea ya está es que no había necesidad no había necesidad de conectar esto al Arkham Verso la única razón de conectar esto al Arkham Verso irónicamente es para que venda y porque estaba Rocksteady pero eso no debió ser un stopper para decir iniciamos de ser en otro planeta o en otra tierra o sea pero es que yo no entiendo la lógica de esto de decir a ver queremos que el juego venda vamos a conectar al Arkham Verso y de hecho en este juego nos vamos a cagar en Batman vamos a decir que Batman de hecho mate a Robin antes de que el juego inicie eso lo vemos ahí el antifaz de él y todo en fin un montón de cagadas a nivel de narrativo no es ahora eso sí el juego no es el bodrio absoluto porque si he visto un poco de gameplay y he dicho ok sabes que cuando está en unos 20 o 15 dólares capaz lo compro en Plus Game Pass cuando es el Plus hay capacidad de jugar no en el Game Pass capaz de jugar se ve relativamente entretenido pero este juego me recordó ¿sabes a cuál? a Destiny a otro juego de superhéroes que fracasó a Avengers al Marvel's Avengers igualito el gameplay igual de genérico igual de simplón etcétera en fin no comentar mucho más de hecho tiene peor cualificación que el Marvel's Avengers el Marvel's Avengers vi que tenía 65 algo así entonces ahí se dan ahí se dan ahí se dan ambos juegos pelea de inválidos pelea de inválidos literalmente fue no es una pena la verdad más que nada porque son 10 años a la basura para Rocksteady de un juego como servicio a estas alturas ya no tenía sentido y más allá de las opiniones que tú dices a mí no me gustó a fulano sí le gustó a Perencejo le gustó menos vi que el título en lo que más importa que los jugadores está yendo mal porque en Steam tiene algo así actualmente como 12.000 jugadores consecutivos bajísimo para ser un juego que recién salió después caerá pues no y no pero este juego está o sea inclusive este juego debutó con la mitad de jugadores activos que tuvo Marvel's Avengers justamente es una noticia que tenía que apuntar Marvel's Avengers logró 29.916 jugadores de Steam durante su primer día mientras que Suicide Squad tiene solo 13.459 o sea ni siquiera llegó a 15.000 que sería la mitad más o menos así es es un fracaso es un fracaso creo que ya lo hemos dicho anteriormente después de ver cómo se estrella Avengers cómo puede seguir con ese proyecto debe haber sido desechado en el minuto que Avengers no cuajó no logró acaparar una audiencia no pudo establecer de que se podía mantener ese estilo al menos pero yo incluso te argumentaría que Avengers tiene un puntito a favor que quizás esa es la diferencia en el score de tres puntos es que cada personaje tiene su su piquete no tiene su poder especial y tiene su su forma de atacar no pues Hulk es gigantesco Iron mantiene la armadura y puede volar un poco en cambio acá es como que todos disparan entonces todos están asentados por la misma mecánica escuché un podcast donde hablaba de las impresiones donde decía que quizás otro de los problemas que tiene Kill the Justice League es que para hacer los mismos movimientos entre diferentes personajes son diferentes botones y yo me quedé en serio es como que te diga vas a ser el ultimate de Destiny o sea el golpe el super o como le quieran llamar vas a ser el poder de tu personaje pero con el Hunter se aplastan diferentes botones con el Titan botones de acá y con el otro el Warlock otro diferente entonces como que bro eso no tiene sentido ¿no? entonces este bueno ya son esos temas de impresiones y todo así pero no lo he jugado así que tampoco puedo profundizar mucho más pero si me parece como que un gran eh una gran equivocación aquí Rocksteady yo creo que también los fundadores vieron venir todo el backlash que le iba a pegar con este juego y por eso fueron casi que dos años antes y dijeron sigan nomás muchachos yo me voy a laver sigan perdiendo tu tiempo en su huevada me voy nomás sí totalmente eh en fin ya crónica de una muerte anunciada era anticipadísimo que este juego se iba a estrellar se terminó estrellando no hay mucho más que añadir honestamente solo esperar que no muera Rocksteady porque si yo bromeaba decía no el escuadrón suicida realmente fue Rocksteady ¿no? sí bueno yo sí tengo dos noticias más que añadir porque justamente ni siquiera duró una hora estrenar el acceso anticipado porque tuvo que bajar los servicios debido a que un bug hizo que parecía que terminaras el juego apenas lo iniciaban la gente iniciaba el perfil como que recién se estaba logoneando en la cuenta y se les caía el servicio y con eso decía usted ya terminó el juego y tuvieron que apagar los servicios arreglar se demoraba creo que un día en todo eso y la gran compensación que quisieron hacer es que les dieron 20 dólares en la moneda del juego por pues esta tremenda cagada que tuvieron ¿no? y la última noticia es que por suerte este juego no va a ser la última actuación de Kevin Conroy como Batman porque Ingenia informa que va a aparecer en dos series animadas bueno una película y en una serie animada que es el Batman Kate Crusader de Bruce T que pues chévere por eso pues logró grabar hasta el 2022 antes de que falleciera y también Crisis on Infinite Earths la tercera parte que es la película animada en todo caso así que pues hay esperanza de que no sea pues el último rol este bodrio así que pues puede ser que esté bien en algunos aspectos pero pues de hacerle honor a Batman eso creo que definitivamente no lo hizo obviamente la gente estaba agarrándose del tema de Kevin Conroy como que él lo hubiera detestado él le pagaron un billete quedó feliz sólo llegó dijo sus líneas le importa un comino si el juego es malo o bueno a mí es difícil para un actor saber que el juego va a ser malo o bueno pero a él no es al que le molesta es a los fans a los que les va a molestar pues en fin ya nada de todas formas que chévere que escucharemos a Kevin un par de veces más una voz icónica no esto suena macabro pero ojalá con las inteligentes artificiales le podamos volver a escuchar la verdad porque la voz de él es súper icónica honestamente me imagino que la serie pues ahora tendrá que buscar medios para ver si hacen una segunda temporada o algo por el estilo pues no van a poder hacer todo lo que quizás hubieran querido por lo que pasó así que ahí puede salvar algo la guía y también bueno que respeten los derechos de él de que igual reciba al menos su familiar claro o sea yo no tendría problema por ejemplo si algún rato en el caso de él yo no tendría problema ya dale regalías a mis herederos claro que te pareció este argumento que se generó en redes sociales de que comenzaron a atacar un poco a los desarrolladores porque eso ya me parece como que ya la gente se pasa por eso me recuerdo un poco a The Last of Us porque estaban ahí sacando fotos del equipo no hay punto de comparación con The Last of Us pero bueno dale pero me parece ahí lo de que le están atacando a los desarrolladores es que mira es que es progre es que acá hay una bandera no sé qué y no sé cuánto entonces o sea ya el juego es malo bro ya o sea acéptalo digo yo no sé atacar por ahí creo que ya también cruza una línea que me parece muy cargosa la verdad si bueno la gente se pone muy apasionada y quiere cortar cabezas y no sabe a quien echar la culpa vos que sabes que la persona con transgénero es la culpable de que el juego sea así como sabes como sabes acá se toma la decisión de hacer un juego como servicio etcétera o sea por desgracia la gente se pone así muy apasionada y está mal porque enfoca su hate en personas que muchas veces son inocentes pero no tienen nada que ver como en el documental de The Last of Us la actriz de Abby decía que le mandaban amenazas de muerte y todo porque detestaban el personaje y pues men o sea si ya entiendo no te gustó Abby pero no seas pendejo como le vas a mandar amenazas de muerte a la actriz es un dibujo bro no jodas o sea loco cálmate no bájale dos rayitas bueno en fin qué gracia lo peor de todo es que probablemente podrá haber gente gay transgénero de color y todos ahí trabajando estrellas porno incluso trabajando y eso no tiene nada que ver con que unos ejecutivos blancos decidieron ahí coger como que el género popular y meterlo ahí y tratar de trabarlo no sé no tiene ni pies ni cabeza venir a culpar a la gente que está ahí como que en el día a día me parece ridículo claro o sea ponte a pensar que detestas la dirección que está llevando el Play 5 y en vez de quejarte con Jim Ryan vas y te quejas con los que arman la consola nada que ver te lo más va a decir yo qué chucha tengo que ver a mí loco yo qué hago nada claro exactamente en fin es es un estado medio estúpido también de las redes sociales que permite que todo el mundo hable huevadas entonces ya continuando por acá pues Persona 3 Reload salió esta semana pues es el mayor lanzamiento de Atlus jamás realizado en Steam con más de 45 mil jugadores simultáneos tiene un 88 en Metacritic y pues bueno tiene 89 en PC le ha ido un poquito mejor sin embargo pues está en Game Pass si tiene Game Pass lo pueden probar y darle una una vueltita está en el Game Pass vi que tiene el mejor debut de un Persona desde el 5 o algo así está bien bien la verdad buena Sega inició con todo este año con el Like a Dragon Persona el trailer de Sonic están on fire y faltan los juegos que ya confirmaron los Shinobi Crazy Taxi están on fire Sega están on fire on fire bien les va a ir espero que les vaya muy bien que mejoren las cosas por allá con Sega Gran Blue Fantasy Red Link es pues el el spin-off RPG de la Gran Blue Fantasy no me acuerdo exactamente el título pero era un juego de peleas me parece versus creo que era y el Red Link es el RPG y ha llegado a más de 114 mil jugadores simultáneos en Steam el mayor número de jugadores registrados para toda la categoría JRPG en Steam con el primero siendo Monster Hunter World el segundo Monster Hunter Rise y ha llegado este pues al tercer puesto y me ha sorprendido de que ha tenido tanto éxito después de todo porque el juego pues aunque si tiene una exclusividad por ahí con PC5 en consola y todo no creí que fuera llegar a ese nivel hasta vencer a Persona que me parece que es un nombre un poquito más conocido y pues sorprendido la verdad muy bien a Side Games que es el desarrollador de este juego por acá pues también salió Silent Hill Short Message y tiene un 51 en Metacritic decían Konami que esto se trataba de un proyecto experimental que bueno pues que lo soltaron así gratuitamente porque no se merecía ni un dólar la verdad pero la historia trata sobre cómo los jóvenes modernos se comunican en línea y a través del teléfono y sobre cómo lidiar con el abuso y el acoso en línea Kenk lo he jugado la verdad es que es un normalito sin el nor dos capítulos de Walking Simulator con cero sustos como que ya perdimos la vida completamente de que carajos es Silent Hill y el tercer capítulo es huir como loquita de un enemigo en un laberinto y ya o sea no hay realmente mayor pozo o algo que resolver no hay ningún reto ni nada o sea tienes que incluso si te matan respawneas tan rápido y no hay mayor razón así sentí que por suerte esta huevada fue gratis así más o menos me sentí no sé si tú lograste probarlo pero estaba gratuito no no como ven fan de Silent Hill me lo pasé por YouTube y ahí no más para qué más la verdad es que para qué más es que ser fan de Silent Hill es eso ves a otras personas jugar y ya está me dio risa que cuando me lo descargué yo esperaba ver como otros demos que he visto como el demo por ejemplo de Prince of Persia me salía que 25 personas la habían jugado entonces chévere 25 personas de mis amistades de mis añadidos ahí en PCN y acá me salió que solo 5 lo habían bajado y yo dije brother ¿qué pasó? y los ratings pues estaba del 4 para abajo cuando yo lo bajé y ese era el primer día así entonces capaz ya ahorita está peor pero la verdad es que no vale la pena los 16 GB o 12 GB creo que era que pesaba definitivamente puedes ver tranquilamente un trailer de YouTube la historia no es tan interesante no le añade nada al lore en general quizás ahí hacen referencia a Shattered Memories un poco que eso me estaban comentando ahí en el chat de YouTube pero mayor cosa nada más entonces no es el PT2 como la gente quería ¿no? tiene como que inspiraciones pero no lo logra o sea no hay un susto porque no hay nada que te siga como la brujita esa que había en el PT ¿no? es que tú te virabas y estaba allá atrás tuyo ¿no? era como que entonces solo creo que tuve un mini susto y fue porque una puerta se cerró rápido así como nada más y yo fue en Watt y yo fue todo y ahí el gran monstruo pues como que te sigue ni siquiera es de uno de los monstruos de Silent Hill no es Pyramid Head no es ni siquiera la enfermera nada o sea entonces ya es un tema más es más temático con la propia arte del juego ¿no? así que no eso creo que si vamos a hablar de que Silent Hill se debe hacer en spin-off bro métele un poquito más de salsa eso es el spin-off con otras referencias porque ni siquiera un easter egg o algo no sé faltó algo ahí en fin ¡Gracias!